Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos iniciando esta edición aquí de Aventura TV por este canal. Hola, somos los Carbotas. Sigan disfrutando de más Aventura TV. Aventura TV Muy bien, continuando con el bloque aquí de Aventura TV, vamos a ver una entrevista exclusiva con el amigo Fernando Saraiva. Él es de revistería Nipur, un clásico aquí del este. Es uno de los pioneros en librería, revistería en este caso. Y vamos a ver un bloque exclusivo que estuvimos cubriendo nosotros, las cámaras Aventura TV con Elías Arevalos. Estuvo cubriendo este evento Expo Anime en su tercera edición. Vamos a conocer un poco de lo que es esta Expo Anime. Y a propósito, estamos aquí con nuestra colección de artículos o en este caso de juegos retro. De retro games, como se le dice. Este es un rinconcito que tenemos aquí en nuestro estudio de Aventura TV, que es nuestro garage retro. Que ahí también van a ver en imágenes lo que es este garage retro. En donde, un poco desordenado por cierto, pero aquí grabamos, aquí tenemos nuestro estudio de Aventura TV cuando nosotros no viajamos. Porque siempre hacemos, tratamos de hacer cámaras exteriores, tratamos de salir, viajamos afuera. Y cuando hacemos nuestro, a nivel local, que no nos movemos, que hacemos estudio, lo hacemos aquí en nuestro garage retro. Que es nuestro estudio de grabación. Vamos con esta nota exclusiva, aquí en Aventura TV. Muy bien Aventura TV, estamos con Fernando. Él es nuestro amigo aquí de la revistería Nipur. Ahí están viendo en imágenes lo que es uno de sus locales de revistería Nipur. Uno de los auspiciantes de hace años míos. O sea, entre los míos que tenía, entre todos los auspiciantes que tenía, era un auspiciente muy especial porque comenzaron con tus padres. Ellos comenzaron en el 95, 96, ya eran mi auspiciente. Y era un local chiquitito. Hoy día tenemos otros locales ya. Estamos en Plaza Jesuítica. Prácticamente podemos decir que ya es un clásico en todo lo que es la literatura a nivel cultural. Aquí que tenemos en el Alto Paraná, Nipur es conocidísimo. Ya de años ya marcó pauta en todo lo que es ir a conseguir un libro, conseguir una revista. Entrar en ese mundo del anime. Y a propósito de anime, estamos contigo hoy para que nos cuente un poco. Ahí la gente va a ver en imágenes lo que fue el evento de anime. Pero antes que nada, contanos un poco, Fernando. ¿Qué es el anime? Bueno, el anime son los dibujitos que acá en todo el mundo a veces le llaman, efectivamente, dibujitos chinos. En realidad es el anime. Despectivamente le dicen dibujitos chinos. El anime es como se le llama a los dibujitos hechos en Japón. A la animación en general los japoneses le dicen anime. Y fuera de Japón, lo que venga de allá se lo conoce como anime. Todo lo que es animación para televisión, cine, video, que provenga del país nipón, es anime. Las historietas, a ellos le dicen manga. Y todas las historietas que provengan de Japón, se las conoce como manga o manga. Tanto que lo que se publica en Japón, de origen japonés, todo eso sale como cómic. Como nosotros le decimos historietas, a los españoles le dicen tebeo, ellos le dicen manga. Y fuera de Japón, todas las historietas japonesas se las publica y se las conoce como manga o manga. Acá en Paraguay, la onda de hacer eventos de anime comenzó ya por el 2007 con el primer festival MAC. Ese fue el que inauguró los eventos en Paraguay. Todo lo que hay hoy en día se le debe a ese evento. Después fueron surgiendo muchos y uno de los cuales surgió es el anime fan club, la expo anime. Que es la que se realizó acá en Ciudad del Este el fin de semana pasado. Ya va por su tercera edición. Este año noté yo como expositor y partícipe, no organice nada, no tengo nada que ver con eso. Pero como partícipe noté que había mucha gente nueva. Muchas criaturas, muchas familias. Muchos son conocidos del anime. O sea, tipo les gusta o ya sea los videojuegos o el anime que son los que más llaman la atención. O las historietas y gente un poco de otra onda, un poco más vieja que lee los cómics más antiguos. Los que se publicaban en la Argentina y se distribuían acá, tipo D'Artagnan, El Tony. Otros que son fanáticos del cómic americano que ahora está muy de moda gracias a las películas. Todo ese tipo de público es el que suele juntarse en ese tipo de eventos. Y aparte los jóvenes también que de repente habían vestido a carácter de algún personaje, ¿no? Sí, sí, eso es el cosplayer. El cosplayer es el que se disfraza de un personaje, participa o no de los concursos que se hacen en los eventos. Pero la idea es vivir el personaje, aunque sea, por un rato, ¿no? Algunos lo hacen porque les gusta el personaje. Otros porque les sale barato o fácil hacer el cosplay. Otros porque se les da el físico o la característica exactamente para representar el personaje. Depende del entusiasmo y el tiempo que tengan. Hay algunos que se dedican y todos los eventos van con un cosplay diferente. Otros hacen uno o dos cosplay y los resucitan a cada evento que pueden. Qué interesante es bueno conocer un poco de esto de la cultura anime. Porque hay mundos diferentes de coleccionistas, de todo un poco. Pero esto fue algo totalmente diferente y uno de los mayores eventos que se realiza aquí en el este país que aglomera muchísima gente. Es increíble la cantidad de gente que va a esta expo anime. Así que, bueno, muchas gracias. Estuvimos viendo que participaron Nipur, revistería Nipur estuvo presente ahí cada año. Entonces vinimos a visitarte, que nos cuente un poco acerca de lo que es este mundo del anime. Para que la gente también entienda lo que es esto. Es una cultura, es una pasión también. Como gente que tiene la vocación de leer libros, de escuchar música, de andar en moto, de coleccionar autos, de coleccionar billetes, monedas, todo un mundo diferente. Y esto es algo muy interesante. La verdad que sí, que es una cultura que fue surgiendo de a poco. En las finales de los 90 principalmente, cuando la televisión por cable se hizo popular. El canal Magic Kids fue básicamente el detonador de todo en América Latina. Y gracias a eso, después comenzaron a surgir editoriales que comenzaron a traducir, editar los mangas en Brasil, en Argentina, después en España. Y eso fue posibilitando que fuese habiendo más material disponible para todos. Después la difusión de internet con la distribución digital, todo eso también ayuda a que se propague la idea. Entonces, y eso lo bueno de esta última es que hubo mucha gente nueva. Significa que sigue habiendo interesados en el asunto entre la gente más joven, entre gente que no es tan joven así, pero que va descubriendo gracias a sus hijos, o hijos que descubren gracias a los padres, de que hay muchos, que les muestran y comparten la canción con sus hijos. Excelente. Gracias, Fernando. Bueno, esta nota aquí para Aventura TV es tensa, pero muy explicativa. Muy interesante porque ya hace años que me venían preguntando, otra gente que no pudo participar, pero que, bueno, vieron en imágenes y ahora están viendo con esta nota. Gracias, Fernando. No, gracias a vos por la oportunidad y cuando quieras estamos acá en las órdenes. Gracias. Gracias, gracias a todos.